Rafael, a todo el gabinete binacional, ecuatorianos y peruanos. Primero, el agradecimiento por el esfuerzo que han venido desplegando a fin de poder hoy día arribar a acuerdos, solucionar problemas propios de la marcha del día a día, problemas propios que tenemos que resolver como hermanos. Y esto es lo interesante de estos gabinetes binacionales, que vamos resolviendo los problemas, que podemos conversar con los presidentes y hablar como siempre lo hacemos con transparencia, con buena fe y con la voluntad de seguir avanzando. Y a los ministros de Estado y a todo el personal que está detrás de ellos, alcaldes, técnicos, personal que es parte del equipo. Gracias por este esfuerzo porque sabemos que la conclusión arribar a decisiones del gabinete binacional involucra un esfuerzo progresivo, permanente y de buena fe. También quiero agradecer a nuestro alcalde de Jaén por la amabilidad, por el trabajo que ha tenido de darnos este espacio. Estamos hablando de una ciudad fronteriza y Jaén es una de las provincias más importantes de Cajamarca, una provincia potente, arrocera, agrícola, ganadera, donde se producen también productos agroindustriales, en general, comercio en general. Así que muchas gracias por este espacio que nos ha dado hoy día nuestro alcalde y el director del colegio. Es un gabinete que se produce, como alguien lo mencionó, en un momento de desaceleración de la economía mundial. Y eso es importante porque una de las primeras consecuencias ha sido que en la metodología se borró los semáforos. Entonces, felizmente Rafael lo ha recuperado, pero es la primera víctima de la desaceleración, del proceso de desaceleración que estamos viviendo. Entonces hay menos plata para invertir, entonces se desaparecieron los semáforos. Pero yo creo que mirando a las cosas en perspectiva, creo que hemos avanzado en lo que es el comercio bilateral, se han solucionado una serie de temas. Podemos decir que se ha avanzado en lo que es el desminado de la frontera, algo que es un compromiso solemne de ambos gobiernos. También vemos el intercambio de experiencias en materia social, donde estamos viendo cómo vamos avanzando con algunas dificultades en las zonas de frontera, pero seguimos avanzando e intercambiamos la experiencia, cómo uno puede avanzar más que otro. Y a veces es simplemente mirar la experiencia y eso nos ayuda a beneficiar a las poblaciones de la zona de frontera. Hay retos todavía, como los que nos plantean los que se dedican a la actividad de venta y compra de gas en la frontera, que tenemos que actuar con decisión porque no pueden doblegar a nuestros ministros de vivienda, construcción y saneamiento, no pueden doblegar compromisos, así que ahí hay que impulsar más las cosas. También estamos quedando en revisar una variante de un eje en el cual podríamos seguramente encontrar beneficios mutuos para poder trabajar siempre en armonía con lo que es el medio ambiente. Y eso es importante porque acabamos de cerrar un acuerdo global de cambio climático, de lucha contra el cambio climático, por lo tanto eso también tiene que estar presente en este gabinete binacional. Asimismo, creo que también en lo que es materia de seguridad tenemos que trabajar con mayor esfuerzo, solucionar los problemas que se fronterizan rápidamente y creo que en ese sentido hoy día podemos mirar con optimismo que se están solucionando las cosas. Y por último, señalar que los problemas que tiene Ecuador y el Perú son problemas comunes y por lo tanto comprendemos enteramente los problemas que tienen nuestros hermanos ecuatorianos. La desaceleración de la economía nos ha golpeado al Perú también, nuestro volumen y valor de exportaciones ha bajado porque también somos país exportador de materias primas, somos un país fundamentalmente minero. El oro, la plata, el cobre han bajado entre 70, 50 y 40% el valor. Y también en ese sentido estamos tomando acciones para mantener una política monetaria que, como bien lo ha dicho Rafael, en el caso de ellos en el año 2000 me parece tomaron una decisión soberana pero que, bueno, ya vemos la factura de esa decisión. Nosotros tenemos también estos problemas, recuerdo que en el año 2000 el sol con respecto al dólar estaba en 3,50, ¿no? Ahora está en, ¿cuánto está? 3,20, 3... Entonces también hemos sufrido un fortalecimiento del sol frente al dólar y eso también nos trae problemas, tanto para los exportadores o para los importadores. Hemos tratado de manejar también una expansión fiscal prudente, de tal manera de mantener el impulso a la economía, mantener los proyectos de desarrollo de infraestructura, proyectos sociales, los proyectos hidroenergéticos y tantos otros proyectos que se requieren mantener en la continuidad expandiendo nuestra economía pero tratando de medir el déficit que esto pueda generar, el déficit fiscal. Por lo tanto, creo que todos estamos hoy día inmersos en una atención especial a la economía porque creo que la clave para que las políticas de Estado, los proyectos tengan éxito, es que la economía marche bien. Y ahí es donde tenemos que trabajar juntos. Así que, en gran medida, participar en otros espacios, en otros mercados internacionales es importante para todos. Y el Perú apoyará en todo momento a Ecuador en su incorporación a los diferentes espacios comerciales como el de la Unión Europea. Así que, creemos que estamos convencidos de que si a Ecuador le va bien, nos va a ir bien también a nosotros. Así que, queremos que Ecuador siga fortaleciendo, siga creciendo porque eso lo hará un mejor socio para nosotros. y podemos trabajar mejor para mejorar la calidad de nuestras familias, de nuestros pueblos. Y es por esto que quiero reconocer en su presidente, Rafael Correa, la voluntad política de sacar adelante estos desafíos que le plantea la coyuntura al pueblo ecuatoriano. Así que, Rafael cuenta con nosotros para seguir trabajando como hermanos, como lo somos, y mirando con optimismo un futuro común para nuestra patria grande. Muchas gracias.